Un climograma es un gráfico en el que se representan las precipitaciones y las temperaturas de un lugar en un determinado periodo. Habitualmente un año y por períodos mensuales. No sabemos por qué, pero nos encanta, no sólo a los profes de naturales, sino que también a los profes de sociales. ¡Qué locura! Se presentan en cada mes del año la precipitación total, caída durante el mes, y la temperatura media mensual. Media de la temperatura media diaria de cada día del mes. Y esta a su vez, media de la máxima y la mínima en 24 horas. Ambas variables en forma de datos medios sobre un número amplio de años observados. Si se quiere hacer perfectamente, unos 30 años. Se sitúan en el eje horizontal los meses. Y en los ejes verticales, en 1, la temperatura media, medida en grados centígrados, y en otro, la precipitación recogida, medida en milímetros. Y en una escala, doble de la temperatura. Si la temperatura va en un rango de 0 a 150, la precipitación debe ir en 1 de 0 a 300. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.